Una fecha en que cada vez más familias bolivianas rinden homenaje a estos hombres que asumen su responsabilidad con amor y compromiso. Hoy queremos que conozca a Darío Colque, un hombre que a sus 54 años quedó viudo y mantiene, ¿saben a cuánto? Ocho hijos, Sandra, Benítez, Gonzalo, ocho. Imagínense, y él lo hace solo. Y a continuación, quiero contarles esta historia. Era 2017. La madre de los ocho pequeños y esposa de Darío fallece tras perder la batalla con una enfermedad terminal. La vida de Darío y de sus ocho hijos cambió de la noche a la mañana. Sebastián, el más pequeño, tenía un año. Tras la partida de la mamá, la familia Colque perdió su vivienda con el deslizamiento de Callapa. Darío y sus ocho pequeños debieron acomodarse en una vivienda prefabricada donde viven hasta el día de hoy. Pero nada de esto doblegó a Darío, que hace cuatro años adoptó el rol de madre y padre. Se levanta muy temprano. Además de trabajar, Darío cumple las labores de casa. Ya no eres lo mismo cuando eres papá solo. Tienes que parterte a todo lado. Tienes que partirte, ir al colegio, a la reunión, comprar mercado. Algunos papeles del trabajo también nos obligan. Hay que caminar, papá solo. Muy difícil ha sido para mí. Pero, gracias a Dios, apoyate a ustedes. Tengo mal o bien, hay que agradecerle. Darío duerme poco. Está enfermo, pero no tiene tiempo para lamentarse ni ir a hospitales. Él trabaja todo el día y regresa rápido a su hogar para estar con sus hijos. No piensa en rehacer su vida, al menos no ahora. Este padre sueña con ver a sus ocho hijos con un título profesional. No quiere que ellos sufran todo lo que vivió desde que él era joven. Cuando quería estudiar, yo con palitos de escoba se aumentan la visita hasta un largo. Los polígrafos se buscaban de recopios así. Brasilia tenía 17 años cuando su mamá falleció. Y es la que a su corta edad debió asumir el cuidado de sus hermanos durante el día. Ella es quien más conoce a Darío y se esfuerza mucho por sacar adelante a sus hermanos. Que lo quiero mucho, que siga adelante, que no se ríe, a pesar que está mal. Porque estas semanas estaba enfermo, anteriores semanas estaba en cama. Darío afirma que el mejor ejemplo que les da a sus hijos es el trabajo honesto. Quiere que sus pequeños sean hombres y mujeres de bien. Sabe que le queda un camino largo aún. Sebastián, el menor, tiene cinco años. Y no concibe la vida sin su papá. Y es quien se ofreció para hablarle a su papá desde el corazón. A mi papá le quiero mucho, porque todavía me quiero a mí. Y me dice, papi linda, hijita, me di. ¿Qué pasa?